Derechito al vicio, somos RDC Cine y desde el túnel del cómic de Ramos Mejía te mostramos todas las novedades de esta semana del vicio del manga y el anime. Tenemos algunas figurillas y tus mangas favoritos, tenemos la trilogía del demonio que salió de Omnipress junto a The Amazing Spider-Man, Rescate del Rey, también de Marvel. Tenemos un nuevo tomo de Patorusito de Omni y Blame número 4 que está saliendo en su Master Edition, junto con el último tomo de Alita. Además tenemos un nuevo tomo de Miruko-chan que está totalmente asustada, el tomo número 19 de Slam Dunk en esta edición especial. Y junto también nos encontramos con Vagabond número 14, además de Miraculous el segundo tomito de estos 5, de estas 5 tomos miniseries. Block on the Blood número 6, Blue Periodo número 12. También tenemos Jojo, esta una opción número 5 que está bárbaro, lo vamos a reseñar. Perfect World sale en un nuevo tomazo y Naruto volumen número 44. Además nos encontramos con Lovely Complex número 1 y Paravos Nacido en la Tierra, un one shot bastante poderoso. Junto con Gachikuman, o como se llamaba. Y las reediciones de Sailor Bee número 1 y número 2 con Gran Blue número 4 y otro tomito de Amor, Historias de Amor de Iberea. Y en el video de hoy abriremos un par de sobrecitos de cartas de Pokémon Escarlata y Púrpura super chinescos que puedes conseguir en todo el país. En toda la Argentina, en toda la región, acá sureña de este continente ya llegaron las cartas de Pokémon Escarlata y Púrpura. También está la última, la de la región de Paldea, pero no la conseguimos a buen precio. En cambio de estas, si me estás preguntando, al día de hoy están 300 cada una. Así que no te lo podés perder, claro que no, obvio que sí. Y veamos qué cartas nos pueden salir. A ver si nos sale el Motosaurio del pasado, ya nos salió el Motosaurio del futuro. Pero, ¿alguno de estos nos saldrá? ¿Alguno de los Pokémones iniciales de Paldea pueden salir? Vamos a ver, vamos a ver. Mientras tanto, en el sobrecito te podemos contar que está todo traducido en español. Dice, lucha con tus amigos para ver quién puede destacarse. Ah, qué buen mensaje, meritocrático. Embarcate en un viaje en la región de Paldea, conoce a los primeros compañeros, Prigatito, Fuecoco y Quaxle, y explora el poder de los Pokémon legendarios, Coraidon y Miraidon, como Pokémon X. Además, otros Pokémon X evolucionarán para entrar en combate, como Arcanine y Gyarados, con una nueva apariencia deslumbrante. Y llegan todavía más Pokémon en cartas con ilustraciones impresionantes de una rareza única. Descúbrelos a todos, la expansión Escarlata y Púrpura de JSS Pokémon, y podés jugarlo online, claro que sí. Recuerden que estas cartas sirven para jugar con tus amigos, para divertirte con ellos, pero no para torneos oficiales, o para apostar, o para subastarlos. Así que, cómpralos para divertirte. Eso es lo que te podemos aconsejar. Y lo que nos preguntamos siempre es que en cada una de estas colecciones, que siempre te mostramos, suelen haber entre 30 a 60 cartas en cada una de estas colecciones chinescas. Y, uy, ahí ya vimos que habrá una rara que será esa última voz, dejarla dorada para el final. ¡No! La primera que nos encontramos es un Gyarados X. Los X regresaron, pero en una versión mucho más cristalina, más diamantosa. Tiene 300 puntos de vida, de su forma terra cristal, tipo agua, con el poder de cascada causa 100 de daño, y con cola tiránica, como tu X, ¡causa 180 y más! Vamos que se viene otro más, un Mireidon X de 220 puntitos, con el arte alternativo, está buenísimo. 220, tiempo eléctrico, y la habilidad unidad también, para poder cargarlo de energías. Después tenemos a Araceli González. Araceli González se detiñó el pelo de color menta, y tiene el efecto, pon las cartas de tu mano en tu baraja y barájalas todas. Después roba 8 cartas y tu turno termina. Buena carta partidario. Después tenemos a Torontula, con 40 puntitos de vida, con otro dibujo más. Tiene 40 puntitos, pero está bueno. Es normalito, seguido de ciclizar el otro Pokémon. O sea, si no te bastaba con tener los Pokémon en moto, ahora tenés el Pokémon bicicleta, de 116 puntos a 110 puntos de vida, tipo normal, y el poder carga descuidada. Después tenemos un Kilowattrail. Un pájaro de trueno, un pájaro de trueno, con 120 puntos de vida a la evolución de Watzell. Tiene la técnica de buceo y estallido trueno, que causa 140 puntos de daños. Seguido del Flamigo, el Pokémon flamenco, que, bueno, acá un poquito como que la creatividad, la creatividad de Game Freak, ese, se fumó por los aires. Se fumó por los aires y tenemos un Pokémon flamenco, con el poder de aleteo, ataque en picado, causa 110 de vida de daño. Seguido de unos de recluta del Team Star. No salió la versión a Full Art, pero ahora lo tenemos normalito, bastante copadiño. Seguido de un Croagunk, el que le pega a Brook en las partes bajas, con 70 puntos de vida, tipo siniestro. Y la carta dorada de este sobre, recuerden que cada sobre viene una carta dorada. Nos encontramos con un Lithium B-Max, sí, bastante hermoso. Recuerden que acá siempre exageran un poco los puntos de vida en estas versiones chinescas, pero está bueno. Tiene hierbalazo y tiene Maxi Hoja, con 170 de daño, todo dorado, todo bastante lindoso. Comentenos debajo del video cuál es la mejor carta de este sobre, si es Gyarados X o si es el Miraidon. Y ahora sí, recuerden que estas versiones de los X, en la versión anterior, en la de hace bastantes años, los X se ponían encima del mismo Pokémon que se utilizaba, tipo un Charizard X, encima de un Charizard normal. Estas versiones, sí, directamente se ponen debajo de la pre-evolución para no perder ese turno extra, bastante copado. Ahora vamos por el siguiente sobrecito, a ver si nos sale la motoneta del pasado. Sí, quiero subirme a esa moto y atrapar todos los Pokémones Paldiosos. A ver, ¿se dice Paldioso? Bueno, tenemos ahí la carta dorada de fondito. Creo que ustedes ya se dieron cuenta de qué carta es, pero la vamos a dejar para el final. Vamos a ver, Pokéxpertos, que empezamos con una cesta de Picnic para comer con de todo. La cesta de Picnic cura 30 puntos de daño a cada Pokémon, tanto tuyos como los de tus rivales. Una carta un poquito complicada, pero te va a servir con ciertos Pokémones de cura. Después tenemos a Armarosh, la evolución de Charcadet, con 130 puntos de vida. Ahora sí, es un villano de Megaman, claro que sí. Seguido de un Arcanine X, todo de fuego, en su forma terra cristal, con 280 puntos de vida. Está bastante lindo, está bastante poderoso. Seguido de un Grey Bart, el Pokémon perro del cementerio, con 70 puntos de vida y tipo psíquico. Tiene la técnica jugueteo en el cementerio, seguido de un Speed Up X. No me emociono mucho chicos, porque no conozco este Pokémon. Tiene 260 puntos de vida, es la evolución de Tarantula, con razón. Es una araña, pero que te pica con agujones, con aguijones gigantes. Tiene la habilidad Territorio Trampa, el coste de retirada del Pokémon activo de tu rival es de una estrella más. Seguido de él, Watrell, el Pokémon que evoluciona en ese otro pájaro de trueno, con 50 puntitos de vida. Seguido de Bombiurdier, otro pájaro, pero este es más siniestro. Con 110 puntos de vida y los ataques Transporte de Chatarra y Embrague. Es como un Pokémon un poco carroñero. Seguido de la carta clásica de Entrenador y Objeto Cambio, que cambia tu Pokémon activo por uno de tus Pokémon en banca, sin que tengas que pagar de un coste ni nada por el estilo. Seguido de otra clásica que reaparece, que es Repartir Experiencia. Cuando tu Pokémon activo queda fuera de combate por el daño de un ataque de los Pokémon de tu rival, puedes mover una energía básica de ese Pokémon al Pokémon al que esté unida esta carta. Y la última carta de esta ocasión, la dorada de este segundo sobre, es nada más y nada menos que un Calyrex Gineta Espectral BIMAX con 720 puntos de vida. Recuerden que esos puntos siempre están cambiados, pero está bueno. Tiene la habilidad Puerta del Inframundo. Una vez durante tu turno, puedes unir una carta de energía psíquica de tu mano a uno de tus Pokémon psíquicos en banca. Si has unido energía a un Pokémon de esta manera, roba dos cartas y tenés Maxi Espíritu. Fue bastante copadiño. Este sobre me gustó mucho porque tiene varias de estas cartas clásicas que necesitas para tu deck. Capaz que sí, capaz que no. Vos algunos Pokémon X como Arcanine y... Acá lo tenemos a Speed Ops. Y me gustó bastante. Me gusta mucho la combinación de cartas que salen en estos sobrecitos. Comentanos cuál fue tu carta favorita en esta ocasión. Y si ya empezaste a coleccionarlas. ¿Sos fanático de la motoneta del futuro o la del pasado? Somos ya recién. Esperamos que esto te haya divertido, te haya informado, entretenido y nos vemos en la próxima ocasión. Yéndonos siempre al pasado y al futuro, derechito al vicio. Si te pasas por Cinepolis del Recoleta Mal, recordá que siempre en la entrada puedes encontrar algunas figuras para sacarte fotos. Como la de estos Super M&M's dolarizados que están tremendísimos, simbolizando la primavera. La primavera del chocolate, claro que sí, acá en el Recoleta. La primavera del chocolate, claro que sí, acá en el Recoleta. La primavera del chocolate, claro que sí. La primavera del chocolate, claro que sí, acá en el Recoleta. No, 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 no